Tardecita del 10 de diciembre de 2003, en el corazón de Villa del Libertador, Luis Juez asume como intendente y frente a una multitud, pidió arremangarse para reconstruir la ciudad. Porque Córdoba estaba devastada, sin transporte, con una deuda fiscal de 400 millones que no permitía pagar sueldos ni servicios. Con los hospitales y dispensarios cerrados, con la maquinaria municipal embargada por falta de pagos, con el 83% del alumbrado público apagado. Y todo con un peso de coparticipación. Luis Juez se remangó y en 4 años se hicieron 16 desagües. El de Villa Libertador, el de Chancay-Riobamba, el de Barrio Juniors, Quintas Santa Ana, Calle Larrea, Calle Cangalle, el del Barrio Uritorco, el del Barrio Comercial, el de Malagueño, el de Barrio José Hernández, el de Avenida Pueyrredón y Belgrano, el de Barrio Vélezar, el de Calle Lamartine, el de Calle Bogotá, el de Calle Tomás Garzón de Arguello, el de Guiñazú. Se hicieron 4 nudos viales. El de Monseñor Pablo Cabrera, entre Cardeñosa y Circunvalación. El de Río Bamba-Chancay, el sistema anular de la Avenida Cruz Roja Argentina, el sistema vial de Castro Barros y Carafa. Con la finalización de la planta Inaudi, el inodoro gigante de la zona sur terminó para siempre. Se pavimentaron 3.000 cuadras, un récord histórico para la ciudad. Juez elevó tres veces el presupuesto de salud. Y los hospitales y dispensarios volvieron a atender y llevar tranquilidad a las familias. El índice de mortalidad infantil. Con Luis Juez, llegamos al más bajo en la historia de Córdoba. Y además, se compraron 5 ambulancias para el 107 y la farmacia municipal volvió a funcionar. Se creó el Vale Lo Nuestro para terminar con el clientelismo de los bolsones. Y se ejecutaron 41 programas sociales de protección a los vecinos. Cuando Luis fue intendente, no hubo un solo día de paro en las 38 escuelas municipales. Y se garantizó el seguimiento sanitario, la alimentación y la formación de nuestros chicos. Se creó el plan de alfabetización Yo Si Puedo. Y nació también la primera escuela de tránsito de Sudamérica. Con Juez, la cultura fue popular. Mercedes Sosa, Espineta y León Gieco cantaron en recitales abiertos y gratuitos. San Vicente volvió a vivir sus corzos y se recuperó la casa de Pepino. El Luis dejó una ciudad encendida. Porque se prendieron el 95% de las luminarias en todos los barrios de Córdoba. De las combis truchas y los cospeleros, se pasó a un sistema de transporte público y eficiente. Se creó el TAMSE y 250 nuevos colectivos recorrieron las calles de todos los barrios de la ciudad. Luis Juez hizo esto y mucho más en cuatro años de gobierno. Y lo hizo con vos. Capaz no lo viste en la tele, pero seguro que lo sentiste en tu cuadra. En tu barrio. En tu vida. Arremanguemosnos de nuevo. Ya sabés que juntos pudimos y podemos.